Si escuché comentarios al respecto, yo lo que creo es que el presidente puede tener alguna iniciativa y el Congreso va a disponer. Hace mucho tiempo que en México el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone en materia de leyes. Entonces, si es una iniciativa del presidente, tendrá que explicarla bien a los diputados para que estos puedan tomar una decisión al respecto. ¿Se abona la democracia con estas acciones? ¿Se abonaría la democracia con estas elecciones? Yo lo que creo es que el abono a la democracia está en la discusión y en el acuerdo. Y de no tratar de imponer por nadie alguna idea en particular. Yo creo que todas las iniciativas son buenas, las del presidente incluso, pero tienen que discutirse y ver cuáles son las ventajas y las desventajas de lo que propone. ¡Gracias! ¡Gracias!